En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra del Señor nos lleva a entender la autoridad que tiene nuestra iglesia. Me acuerdo de una situación de la consejería espiritual cuando estaba atendiendo una evangélica. Ella estaba buscando una ayuda de la iglesia católica a causa de una enfermedad que tenía todos los signos, síntomas de una opresión demoníaca fuerte. Y en la conversación muy cercana, muy confiada, ella me dijo, mi pastor me envía para que yo busque una ayuda en la iglesia católica. Me parece muy curioso porque un pastor evangélico reconoce la autoridad de la iglesia católica. ¿Cuántas veces nosotros, siendo católicos, dudamos de la fundación divina de nuestra iglesia? Hoy Jesús da autoridad a sus apóstoles, a los primeros, los que después, enviados, forman parte del fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico. Les da la autoridad, la autoridad de atar y desatar, la autoridad de perdonar los pecados, lo que escuchamos en el Evangelio según San Juan, en el momento cuando Jesús entra al cenáculo y les dice a los apóstoles, reciban al Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados, les quedan perdonados. El Señor entrega también autoridad sobre los espíritus malignos. Hoy, en esta Eucaristía, de manera muy especial, queremos entender que formando parte de la iglesia, formando parte de esta familia de Dios, como dice San Pablo, nosotros estamos en la iglesia que es el fundamento de la verdad, es la esposa de Cristo. No es un invento, no es un invento humano, es la obra maravillosa y necesaria de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos cuando dudamos de la iglesia a causa de tantas situaciones dolorosas que ocurren en ella. Cuantas veces nos apartamos de la iglesia a causa del mal testimonio de sus ministros. Pero pensándolo bien, estamos unidos en la familia de Dios, no por los hombres, sino por el llamado que Cristo nos dirige a nosotros. Igual como se escucha hoy en el Evangelio, es Jesús que nos llama a su comunidad, es Jesús que nos invita, Él nos escoge. Yo no me imagino a Pedro diciendo a Jesús, Señor, como Judas te traicionó, entonces yo no voy a seguirte. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Estamos en la iglesia, el fundamento de la verdad, y Jesús la funda y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En la iglesia encontramos la gracia en los sacramentos, encontramos la traducción, la interpretación de la palabra divina. En la iglesia encontramos la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. A veces rechazamos el sacramento de la confesión diciendo, es que cómo así que yo voy a recibir algo, una bendición de un pecador. Pero nosotros nos bautizamos también gracias al servicio de un humano. Es un humano que nos bautiza, no es Dios que baja del cielo y administra el sacramento. Jesús utiliza a sus ministros, a los diáconos, a los sacerdotes, a los obispos, para administrar la gracia tan necesaria en nuestra vida. Queremos estar hoy incluidos en la iglesia, sabiendo que Dios nos llama por nuestro nombre. Que Dios nos escoge para que nosotros crezcamos en esta tierra fértil, en la iglesia católica, dando fruta abundante. Y hoy cuando escuchamos sobre la autoridad que Cristo otorga a sus apóstoles, la autoridad sobre los demonios, vemos una necesidad muy importante de poder recibir esta gracia frente a tantas situaciones que nos hacen pensar. Por ejemplo, la manera muy común y corriente de obrar del enemigo en nuestra vida es la tentación. Y entendemos que no es simplemente parte de una psicología. La iglesia nos habla del dogma, de la existencia del demonio. Es un dogma. Así como nos habla del dogma de la existencia de la iglesia. Entonces nos acercamos con mucha prudencia y mucha sabiduría al tema de todos los ataques espirituales. Existe la tentación. Pero ¿cuántas veces hoy en día encontramos las experiencias de una opresión maligna? Donde nuestro cuerpo sufre y hacemos un montón de exámenes médicos y no encontramos ninguna causa natural. ¿Cuántas veces nuestra mente está afectada por una obsesión espiritual? Y no es el tema únicamente la psicología. En algunos casos, reconocemos una influencia, un cierto poder, como dice la iglesia, del enemigo sobre nosotros. Entonces necesitamos entender que nuestro mundo espiritual es mucho más complejo. Y la iglesia tiene esta autoridad para vencer al enemigo. Y vamos a buscar en primer lugar los sacramentos. Y no vamos a abrir las puertas a las experiencias espirituales desconocidas. Nosotros muchas veces, por ingenuidad, nos involucramos con las corrientes espirituales tan peligrosas hoy en día. Diciendo, no pasa nada, simplemente es una relajación, una respiración, es una terapia, es una energía. Y luego, claro, luego nos sentimos cargados, enfermos, agobiados, tristes. Y no encontramos la raíz humana en nuestra experiencia. Jesús dijo que los hijos del mundo son mucho más sagaces que los hijos de la luz. Y es cierto. Muchas veces pecamos por ser ingenuos, por no percibir los peligros, por meternos en las cosas que finalmente terminan haciéndonos un mal profundo, un mal espiritual. Entonces, hoy, escuchando sobre el poder y la autoridad que la iglesia tiene sobre los espíritus malignos, queremos aprovechar toda la gracia que la iglesia tiene. Buscar, en primer lugar, buscar la sabiduría. Buscar la conversión. Buscar, recibiendo el reino de los cielos, a través del cambio de la metanoía interior. A veces queremos saltar este paso, diciendo, lo que necesito es simplemente la salud física. Pero llegamos a la salud física a través de la sanación de nuestra alma. Y también, escuchemos y sigamos discerniendo lo que ocurre en nuestro entorno. El mundo espiritual es mucho más complejo. Y a veces el enemigo se viste de ángel de luz. Esta autoridad que la iglesia tiene, viene acompañada por el discernimiento. Yo he escuchado muchas, muchas historias en la consejería espiritual. Y a veces llego a una conclusión que sí, necesitamos hoy en día, en medio de tanto humanismo en la iglesia, una perspectiva mucho más espiritual. Necesitamos más exorcistas. Y saber discernir entre la oración de liberación, que es una oración deprecativa, donde yo no me pongo con autoridad, como laico, o como un simple sacerdote, sino estoy intercediendo a Dios para que Él actúe. Y viendo la oración de exorcismo, que es una oración imperativa, que únicamente puede hacer un sacerdote exorcista, autorizado, porque si no, yo puedo, a través de una confusión, meterme en más problemas. La autoridad, acompañada con la sabiduría y con el discernimiento, me puede llevar a una libertad interior. Y es la meta de nuestro Dios, tenernos transformados, libres, protegidos. Tener a sus hijos siempre sanos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, domenico A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia Yo os adoro, en el sacramento de vuestro amor la inefable Eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía Esperando la felicidad de la comunión sacramental Yo quiero poseeros en espíritu Venid a mí, puesto que yo voy a vos Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser En la vida y en la muerte Creo en vos y espero en vos Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores, tú eres refugio de pecadores.